¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 En primer lugar, la madrina de la doctoranda, doña María Soledad Becerril Bustamante, la doctora doña Paloma López Urita, profesora titular de Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz, tiene la palabra, señoras y señores claustrales, sentados y descubríos. Señor rector, autoridades, profesorado, claustrales, alumnado, amistades, señoras y señores, querida Soledad. Aunque con algún tiempo de retraso debido a la extraordinaria situación que hemos vivido por la pandemia, en un acto como el de hoy se conmemoran dos efemérides destacadas. Los 40 años de nuestra universidad, que comenzaron a celebrarse en su momento, y los 40 años de autonomía andaluza. Son hechos determinantes que tuvieron lugar en tiempos de cambio y de creación de nuevos modelos, donde todas las estructuras actuales comenzaban a gestarse y donde la mujer tenía aún muy pocas representantes en el servidero de arriesgadas transformaciones, innovadoras ideas y fuertes ilusiones. Y hoy aquí tenemos el gran honor de contar entre nosotros y poder reconocer públicamente la labor de dos de aquellas pioneras que fueron las dos diputadas andaluzas pertenecientes a esta primera legislatura de la democracia española. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias al señor rector y a su equipo por haberme otorgado el honor y la enorme responsabilidad de amadrinar a una de esas mujeres extraordinarias a las que admiro por ser un referente femenino en un mundo de hombres que empezó a abrir puertas para que todas las demás pudiéramos entrar. Aunque es de todos bien conocida, intentaré someramente resumir los méritos que justifican la concesión de este doctorado a doña Soledad de Cerril. Son méritos muy relevantes que, sin embargo, quedan empequeñecidos ante la principal y más destacable característica que la hace valedora de esta solemne distinción, que es su calidad humana, de demócrata y su enorme vocación de servicio público, además de su defensa a ultranza de los más débiles y desfavorecidos y de sus silenciosas pero tenaces y constantes reivindicaciones como mujer. Como si de una vida simple y anodina se tratara, Soledad suele narrar sus experiencias vividas con una naturalidad tan pasmosa que nos hace ver como habituales situaciones de toda una vida que nada tenían de normal en su momento, sino que suponían unos retos extraordinarios para cualquier persona. Haciendo gala de la discreción y la prudencia que la caracterizan, Soledad siempre se define afortunada por haber podido acceder a una formación y a unas oportunidades que otras no tuvieron y que posibilitaron el acceso a tales retos. Pero yo creo que no todo se debe a la fortuna. Fue también su elección de vida y su tesón por hacer la realidad. La mayoría de sus compañeras de infancia dejaron los estudios con 13 o 14 años, como era habitual en la época. Sin embargo, ella continuó estudiando y cuando acabó su licenciatura decidió completar su formación en Filología Inglés en la Universidad de Colombia con un curso que ya aventuraba su futuro, Political Science, algo inusual en aquellas fechas y aún más para una mujer. Por ello, me gustaría que esta laudatio sirviera para resaltar lo extraordinario de una mujer extraordinaria en un momento extraordinario de la historia de España y su devenir posterior. Aunque ella pretenda rodearlo todo con normalidad. Que sirva como ejemplo para los más jóvenes que hoy nos escuchan y como ejemplo también y reconocimiento para los que ya somos un poco menos jóvenes. Soledad Becerril Bustamante nació en Madrid. Se licenció en Filosofía y Letras en la Especialidad de Filología Inglesa por la Universidad Complutense. Llegó a Sevilla a comienzos del 71 y de ahí nació una hermosa relación que aún perdura. Ambas se adoptaron mutuamente. La ciudad la acogió y la hizo suya y Soledad se enamoró de la belleza de sus calles, de su historia y de sus gentes. Allí nacieron sus hijos y allí transcurrió gran parte de su vida. Está relacionada con la docencia universitaria desde su infancia pues es hija de un catedrático de la Escuela de Ingeniería de Caminos, autor de varios libros sobre la regulación de los ríos y sobre hidráulica. Impartió docencia en el CEU, en el Centro de Estudios Universitarios en Madrid y más tarde en la Facultad de Ciencias Empresariales en Sevilla y en la actualidad forma parte del Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Sus primeros trabajos se desarrollaron en el campo editorial fundando con otros compañeros en el 73 la Sociedad Andaluza de Ediciones para publicar en el 74 la revista mensual La Ilustración Regional, una publicación que aglutinaba las opiniones de intelectuales de diferentes ideologías sobre Andalucía. La dificultad de hacer en aquella época algo que hoy nos puede parecer simple se refleja en que, aunque se anduvieron con cautela para expresar esas opiniones de manera que sonaran prudentes y moderadas, finalmente la revista fue considerada una publicación peligrosa llegando incluso a secuestrar el número de febrero de 1975. Tuvo que dejar de publicarse en el 76, pero supuso el germen político de intelectuales que más tarde tomarían caminos muy diferentes, pero que desde sus ópticas plurales contribuyeron al éxito de la transición y a la consolidación de la democracia en este país. Fue a través de su contacto con esta revista donde Soledad conoce situaciones y problemas sociales que le llevarán a tomar una postura política y a decidir participar en ella de manera activa. Formó parte de la sociedad de estudios Grupo Libra, de donde en el 76 surgiría el Partido Demócrata y Liberal, que a su vez tomó la forma de una federación integrada por diversos partidos, la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, en cuya comisión ejecutiva participaba Soledad. Fue en esa misma federación donde constituyó, junto a un grupo de sevillanos, el Partido Demócrata Andaluz. Esta actitud fue muy criticada por ser poco habitual, pues Soledad no se contentaba con formar parte del grupo, sino que tenía un papel activo en el mismo, tan activo que llegó a albergar en su propia casa una reunión de sindicatos clandestinos tras el candente proceso 1001, se manifestó públicamente pidiendo libertad y estatuto de autonomía, se reunió en secreto con dirigentes del entonces clandestino Partido Comunista de España. Definitivamente, la sociedad española no estaba acostumbrada a esto. Definitivamente, Soledad no solo esgrimía la bandera de la democracia y de la justicia. Sin proponérselo, su comportamiento ha servido de abanderado a la lucha por la igualdad de derechos y por la incorporación plena de la mujer a la esfera política y profesional. En 1977, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, encarga a Leopoldo Carlos Sotelo la organización de una coalición de partidos que conformaría la Unión de Centro Democrático. Soledad de Cerril continúa su andadura política en este partido en una época apasionante y convulsa donde se estaban asentando las bases de nuestra sociedad actual. Temas como la ley de política universitaria o la del divorcio, entre muchos otros, provocaban debates de alta intensidad y posturas muy divergentes que intentaban lograr el consenso en pro de una sociedad más moderna que pudiera desmontar definitivamente el régimen anterior. En ese mismo año se incorpora por primera vez al Congreso como diputada formando parte de una extraña minoría ya que de los 350 extraños tan solo 21 pertenecían a mujeres. A finales del 78 participó en las reuniones para elaborar un primer proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía que generó el primer documento en Carmona del 79 origen del que otra comisión concluiría ya en el 81. En la legislatura del 79 volvió a ser diputada por Sevilla formando parte de la mesa del Congreso junto a otras dos mujeres entre las que también se encontraba María Izquierdo con nosotros aquí y desde esa perspectiva vivió el intento de golpe de Estado del 81 en primerísima persona. Fue ese mismo año donde tomó posesión como ministra de Cultura en el gobierno de Calvo Sotelo la primera mujer en acceder a una cartera ministerial desde la restauración de la democracia en España desde la Segunda República cuando lo fueron la anarquista Federica Mancini y ya en el ensilio la republicana Victoria Kent. Era mujer, joven e inexperta pero muy inteligentemente supo rodearse de un buen equipo y liderarlo con unas ideas claras sobre sus prioridades y sus objetivos. Sorprendió también que creara un gabinete formado por tres mujeres Ángeles Salén, Beatriz Rodríguez Salmones y Pilar Yadó que algunos comenzaron a llamar con bastante ironía las gabinetas y es que como dice la propia Beatriz Rodríguez Salmones en el prólogo del libro Años de Soledad cito lo que cuenta para Soledad de Cerril lo puedo asegurar no es haber sido la primera ministra alcaldesa defensora sino su batalla constante por no ser la única. Soledad tuvo que posicionarse con interés frente a varios frentes el de aquellos hombres que no la llegaban a tomar totalmente en serio y el de muchas mujeres que tampoco terminaban por aceptarla. Sin embargo lejos de sentirse discriminada supo mantenerse ajena a todas esas críticas ganándose con su discreción y su trabajo al respecto de propios y de adversarios. Como ella misma dice las pequeñas maldades escuchadas o recibidas por escrito a lo largo de este tiempo pues la ha habido las he dejado de lado. Entre los logros de su ministerio durante su mandato se encuentran las bases para la creación del Museo Reina Sofía del Auditorio Nacional de Música o ARCO entre otros proyectos. A su paso por el ministerio en Soledad se dedicó al Ayuntamiento de Sevilla durante casi 14 años bien en la oposición bien como concejala o en la propia alcaldía cargo al que accedió en 1995 convirtiéndose también en la primera alcaldesa de Sevilla bajo las siglas del Partido Popular. Según sus propias palabras esta etapa constituye la parte pública que más satisfacción personal le ha acarreado por la accesibilidad a la ciudadanía la cercanía a los problemas y por poder sentir la utilidad de su gestión de manera directa. En diferentes periodos Soledad ha mantenido su compromiso político en diferentes encomiendas. Ha sido diputada por Sevilla en cinco legislaturas en una de ellas vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados senadora etcétera hasta que en 2012 vuelve a ser de nuevo primera en un cargo asumiendo el de defensora del pueblo cargo que ostentó hasta 2017. Aunque ha habido un hilo conductor durante toda su vida es en este mandato donde Soledad refuerza aún más si cabe su compromiso con la sociedad y con ella misma con sus valores personales fiel a unas ideas claras coherente en sus actuaciones y luchadora. En este periodo los derechos de los migrantes refugiados desahuciados mujeres maltratadas y todo aquel que pedía su amparo como defensora centraron su acción y su preocupación. Siempre ha mostrado un carácter cercano y de servicio pero es en esta etapa en la que más se implica con lo social del deber político. Es autora de los libros Idea de Sevilla donde se recogen artículos publicados en periódicos como el ABC de Sevilla desde el 83 y de años de soledad que a modo de biografía supone un recorrido por 50 años de la historia reciente de Sevilla Andalucía y España. Aunque como ella dice los reconocimientos y los recuerdos no son frecuentes en las acciones de la vida pública muchos organismos han querido agradecer una vida llena de compromiso y por ello ha sido condecorada por su labor en diversas ocasiones El Gobierno de la Nación le concedió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort El Gobierno Autonómico le otorgó la Medalla de Andalucía en 2006 y el Ayuntamiento de Sevilla la Medalla de la Ciudad en 2009 Este mismo año ha recibido el Premio contra el Terrorismo Alberto Jiménez de Cerril y acaba de ganar el XXI Premio Joaquín Romero Murube por su artículo el alcalde que preparó la exposición universal ensalzando a su rival político a su llegada al Ayuntamiento de Sevilla Anuel del Valle hecho que demuestra una vez más su carácter conciliador justo y puramente y profundamente demócrata para mí ha sido un placer conocerla tanto personalmente como a través de sus memorias impregnadas de compromiso pasión y de renuncias a una vida personal que ahora ha comenzado a disfrutar en todo lo que la pandemia nos permite rodeada de sus hijos y de sus nietos dedicándose a dar clases en una ONG a leer escuchar música deambular por museos con la misma mirada inquieta inteligente y aguda de aquella joven que ha sabido con su ejemplo ganarse el respeto y la admiración de sus adversarios Soledad opina que desde el punto de vista sociológico el cambio más importante de los últimos años fue primero la transición y la democracia pero después el mayor cambio se ha producido en la situación y en la condición de la mujer compartimos totalmente esta afirmación y nos gustaría añadir que pese a todo lo que aún nos queda por recorrer el camino será más liviano si en él tenemos la suerte de encontrarnos a mujeres como Soledad así pues considerados y expuestos todos estos hechos autoridades y claustrales solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera supremo grado de doctora honoris causa por la Universidad de Cádiz a Doña Soledad de Cerril Justamante muchas gracias aplausos La madrina se servirá a acompañar a la doctoranda ante esta presidenta. Por cuanto vos, señora Doña María Soledad Becerril Bustamante, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios para la ciencia, con pruebas inequívocas de constancia, la curiosidad y abdicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia y a la cultura, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en uso de las atribuciones que me confieren, las disposiciones en vigor y en nombre de su Majestad el Rey, vengo en investiros del grado de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. Acercaos a prestar la promesa o juramento que os tomaré en nombre de la Universidad. Doña María Soledad Becerril Bustamante, ¿curáis o prometéis dedicaros siempre al servicio de las ciencias, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas vuestras fuerzas? Sí, prometo. ¿Juráis o prometéis honrar a la Universidad que os recibe como Doctora Honoris Causa, acatando sus estatutos y reglamentos, y laborando en las tareas científicas que os encomendase? Sí, prometo. Si así lo hiciérais, que se os premie, y si no, que se os demande. Doña María Soledad Becerril Bustamante, recibid primeramente el birrete laureado, antiquísimo y venerado, distintivo del Magisterio, y llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid también el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, y que sea para vos significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, entregado en esta ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid la medalla, símbolo del corazón, que se ennoblece con el Magisterio, que en este momento se os confiere. Recibid finalmente los guantes, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio, os abrazo virtualmente y os ruego que abracéis a todos, a todas las doctoras y doctores del claustro aquí presentes. Se procede a la entrega del título de su nombramiento. Gracias. 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 A continuación, doña Soledad Becerril Bustamante toma la palabra para la lectura de su discurso de ingreso. Doña Soledad. Gracias. 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 Lauscles, sentado. Descubrios. señor rector hola venia rector magnífico de la universidad de sevilla señora secretaria general de universidades de la junta de andalucía rectora de granada de la universidad de granada alcalde de sevilla defensor del pueblo de andalucía anterior alcaldesa de cádiz excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores profesores señoras y señores alumnos y alumnas he escuchado decir al profesor y filósofo Emilio Lledó que Kant recomendaba no hablar de nosotros mismos que más valía no decir nada sobre nosotros pero la verdad es que lo he escuchado demasiado demasiado tarde esto ya no tenía solución el discurso estaba escrito y enviado debo empezar por decir que todo empezó en andalucía porque fue sevilla donde comenzaron mis años de vida pública y a principios de los 70 como se ha dicho un grupo de andaluces fundamos una revista de información general la ilustración regional pues echábamos de menos la publicación que pudiera dar cuenta de los numerosos problemas y circunstancias de andalucía que no eran precisamente los que la describían como lugar romántico o como lugar exótico o como la tierra del subdesarrollo pero con un cierto encanto por estar tan trasnochada había una imagen herencia de las crónicas de viajeros ingleses, franceses y alemanes pero la verdad la realidad era que Andalucía en términos económicos y sociales estaba muy rezagada muy retrasada en comparación con otras regiones españolas a través de la revista conocí a personas, autores y pude leer historias y libros que me empujaron a estudiarla y a entenderla si bien nunca se acaba de entrar plenamente en el alma de las ciudades y de las tierras y sus habitantes como bien saben sociólogos endógrafos y muchas personas arqueólogos también acabo de ver en estos días un equipo de esta misma universidad un equipo de arqueólogos que han inventado un instrumento muy, muy novedoso para localizar yacimientos arqueológicos sin entrar sin tener que entrar sin tener que picar la piedra o picar el suelo porque pueden hacerlo desde fuera y perimetrar y conocer las dimensiones de esos yacimientos al mismo tiempo fueron aquellos años los 70 cuando comprendí que nuestro país España tenía que alcanzar la democracia pues una dictadura ni es ni era un sistema que respete derechos y permita ejercicio de libertades y pensé que este propósito no podía ser solamente una aspiración de los que así pensábamos y que aquellas que teníamos posibilidades de hacer algo por alcanzarlo debíamos contribuir yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad complutense cuando la mayoría de mis compañeras de colegio abandonaban los estudios a los 15 o 16 años fueron mis padres quienes no dudaron que hermanas y hermanos tuviéramos las mismas posibilidades de estudiar siempre les debo les deberé gratitud pues la universidad me abrió la mente ensanchó mi mente podríamos decir y aumentó y mucho naturalmente mis inquietudes y me permitió conocer a amigas y especialmente a una amiga aquí presente que han resultado fundamentales en mi vida y ahora vuelve a ser Andalucía esta vez Cádiz la ciudad liberal la más americana como dice Rubén Darío la más romántica junto con Ronda una marinera y otra de tierra adentro según Cernuda muy cercana esta última Ronda a esta Sierra Bermeja ahora arrasada y que ha costado la vida a una persona y arruinado a miles como decía es Cádiz ahora desde la ciudad de la que observo mi trayectoria de mi vida pública que ha concluido ya hace algún tiempo y estas palabras son un ligero repaso a esos años más de tres décadas pero suena a despedida de toda una larga etapa y lo hago en Cádiz señor rector porque su universidad me hace el honor de investirme como doctora honoris causa lo que es un poco atrevido yo creo que bastante atrevido por su parte pero lo acepto encantada muy honrada y se lo contaré muchas veces a mis nietos al rector magnífico profesor francisco piniella al consejo de dirección al claustro universitario de la universidad que han sido muy generosos a acordarse de mí como una de aquellas pocas mujeres que estuvimos en la legislatura constituyente y en la primera legislatura a ellos a quienes me hacen este honor en el día de hoy les doy mis más expresivas gracias me alegro coincidir en este acto como doctora honoris causa con María Izquierdo pues tengo buenos recuerdos suyos como diputada ella del grupo socialista y yo del de unión de centro democrático pero ambas miembros del órgano rector del congreso la mesa del congreso en el año 79 María es trabajadora cultivada y de ese buen trato necesario en todo trabajo especialmente en la política aunque muchas veces ya no se ejercía y debo y quiero agradecer muy especialmente a la profesora titular de la universidad Paloma López Urita exdecana de la facultad de ciencias sociales y de la comunicación sus palabras pues le pedí que no exagerara en la laudación pero me ha desobedecido yo la perdono pero la universidad no es un lugar para rencores sino para aproximaciones y ocurre que lo que ella ha relatado es el resultado de una mirada de mujer que sabe que la mayoría de nosotras por aquel entonces tuvimos las cosas difíciles y seguramente por ello valora más de lo que vale mucho más de lo que vale mi trayectoria porque yo sencillamente he estado entre las afortunadas la universidad nos da mucho seguramente mucho más de lo que nosotros generaciones y generaciones le damos porque se llega a ella desde lugares muy distintos situaciones distintas y también orígenes muy diversos encontramos en ella a profesores y profesoras que inspirarán nuestros caminos a seguir y luego podemos trasladar a la sociedad lo aprendido lo buscado con las ambiciones que conocemos pero que queremos ampliar y mejorar y ensanchar por servir mejor a la ciudadanía la universidad está detrás de los juristas en quienes hoy confiamos está también detrás de la población de los demógrafos que estudian la población de la Unión Europea de la evolución de la población y del envejecimiento de la misma está detrás de los científicos que en esta pandemia pandemia médicos doctores doctoras han salvado tantas vidas pese a sus arriesgados trabajos pandemia que ha dejado mucho dolor y nos unimos a la tristeza producida en tantas familias que lo han soportado en total silencio también están los historiadores que estudian los hechos bien documentados y por eso es difícil encontrar versiones totalmente coincidentes en mi modesta opinión la memoria sobre la historia sobre los hechos nunca es total sino parcial selectiva y por ello no comparto el que se promuevan memorias de la historia desde instancias gubernamentales que suelen tomar posiciones y establecer doctrinas la universidad es en sumas el conocimiento la ambición por un saber por convertir una inteligencia en algunos casos puede ser natural pero convertirla en una en un cerebro que beneficie la humanidad y desde luego quienes sin llegar tan lejos hemos tenido el privilegio de ser sus alumnas le debemos gratitud y reconocimiento fuimos efectivamente 21 las mujeres y 329 los hombres que participamos en la legislatura constituyente 1977-79 de las primeras elecciones generales después de los años de dictadura y como diputadas tuvimos la oportunidad de participar en decisiones normas y leyes que permitieron alcanzar la democracia fue la transición a la democracia las fotos del congreso en esos momentos muestra un hemiciclo absolutamente lleno de hombres con trajes oscuros y unas muy pocas figuras hay que fijarse muy bien para ver que éramos nosotras por alguna nota de color pero los números lo dicen todo era difícil para una mujer tomar parte en la vida la transición la transición que se estaba produciendo en esos momentos es todo un periodo de la historia de España de concordia de buscar los necesarios acuerdos para pasar sin violencia a excepción de los crueles crímenes de la banda terrorista pasar de la dictadura a un sistema democrático al que aspiraba la mayoría del pueblo español tránsito admirado y ejemplo destacado por historiadores españoles y extranjeros Santos Juliá sociólogo y gran conocedor de nuestra historia moderna y contemporánea decía hace poco tiempo que la transición no fue una revolución sino un tiempo en el que se encuentran españoles de uno y otro lado para un proceso constituyente esta frase del profesor Juliá me suena a Cádiz con aquello de la nación que es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios yo recuerdo los prolegómenos de esa transición con momentos de optimismo y los de la aquella campaña electoral de 77 me producen cierta sonrisa hablábamos con énfasis y alegría de la democracia de las libertades de todos los días de alcanzar derechos sin ira sin revanchas pese a un pasado con tantos retrocesos como dijo y escribió el profesor don Ramón Carande pasado que nos había dividido y producido enorme dolor a lo largo del siglo XX yo recuerdo un acto en Sevilla en el edificio conocido como casino de la exposición abarrotado de gente y a Joaquín Garrigues Walker no gaditano pero liberal que fue quien me inició en la política diciendo y estaremos en las cortes los rojos y los azules y las risas de aplauso de los aplausos del público no fue mirar no fue mirar hacia atrás con ira justo lo contrario del look back in anger de John Osborne sino un pacto con el objetivo de que jamás se repitieran hechos como los anteriores tampoco significó olvido de la España que queríamos no repetir sobre la que hay una enorme y extraordinaria bibliografía fue el deseo de un gran cambio ansiado por la mayoría del pueblo español y en mi condición de elegida al Congreso como representante de la soberanía nacional que reside en el pueblo no en una parte del pueblo sino en todo el pueblo pude tomar parte en aquella transición fueron tiempos de afán en la labor al realizar que fructificaron en la constitución del 78 y en las leyes que de ella derivaron entre otras las que igualan a mujeres y hombres en derechos y no permiten discriminación por sexo raza creencias u opiniones fue posible porque además del deseo del pueblo que ya he mencionado el rey don Juan Carlos desde el mismo día de su proclamación en noviembre del 75 se comprometió en las cortes a ser el rey de todos y avanzar hacia un estado de derecho y el presidente Adolfo Suárez arriesgado y decidido fue quien señaló la agenda y la senda con la importante colaboración de dirigentes como Felipe González Santiago Carrillo y otros más hace no mucho tiempo me adentré en el claustro de la catedral de Sevilla y para mi sorpresa vi en el suelo una sencilla placa lápida mejor dicho de granito con los nombres de Adolfo Suárez y Amparo Illana y a los pies de ese granito decía la concordia fue posible confieso que me emocioné pues es el mejor y más breve resumen del espíritu y el objetivo de aquellas generaciones que le hicieron posible podría darles cuenta de algunos de los cambios que de manera rápida comenzaron a tener lugar nada más constituirse las cortes y por los trabajos que hicimos diputadas de forma al código civil de código el código penal para eliminar injustas discriminaciones o como se instauraron centros de salud con especialidades para la mujer pero yo creo que bastaría con mencionar la norma fundamental la constitución del 78 mediante la cual se levanta toda una arquitectura una arquitectura de un estado de derecho con una monarquía parlamentaria cuyo jefe del estado es hoy el rey don Felipe VI rey prudente ilustrado y siempre cercano a los ciudadanos la transición fue pues un gran salto histórico señoras y señores si hablo en Cádiz de la constitución de 78 deseo hablar con nostalgia y dolor por la pérdida en marzo del 2019 de quien fue un destacado autor de aquella y en suma un hombre con una visión de un estado moderno de ciudadanos libres e iguales ante las leyes y del importante papel que España tenía que desempeñar en el campo internacional en asuntos de seguridad que como hemos visto en Afganistán son una gravísima amenaza para la vida de millones de personas y donde las mujeres quedan una vez más sin instrucción y bien ocultadas la seguridad requiere alianzas y políticas comunes y España está en los organismos que cooperan y salvan vidas como hemos observado a quienes se han jugado la vida por ello en estos últimos tiempos al hablar de seguridad y de política internacional me refiero como habrán podido deducir a la persona de José Pedro Pérez Diorca liberal gaditano muy buen jurista letrado de las cortes y diplomático que pese a su quehacer nacional en el Congreso en calidad de diputado de portavoz de miembro en los gobiernos de España y que jugó un papel fundamental en la política exterior siempre su mente sus recuerdos y su habla volvían a Cádiz yo sé que la ciudad ha puesto su nombre en la fachada de la casa donde nació la Alameda y varias instituciones le han rendido homenaje en agradecimiento a su labor para guardar la memoria de quien ha realizado una obra que engrandece la historia de Cádiz y la de la nación y esta universidad le ha dedicado el edificio del rectorado en la calle ancha lo que supone dejar por escrito la contribución de la obra de un gaditano ilustre entre los que más yo me uno a esos actos con respeto y admiración y me permito instar a jóvenes universitarios al estudio de esta figura pues es un ejemplo de saber de conocimientos y autor de una obra fundamental para la democracia sin olvidar su enorme enorme erudición sobre la ciudad de Cádiz desde su fundación un tiempo después llegaría mi etapa del Ministerio de Cultura se trataba de la llegada de la primera mujer al Consejo de Ministros desde la República fui nombrada en el año 81 y el nombramiento causó palabras como ahora se dice o se decía mucho revuelo los medios de comunicación no me daban tregua no me dejaban dedicarme a cuestiones importantes todos querían saber de mi familia de mis hijos de donde pensaba vivir y el vestuario parecía tener muchísima importancia se comentaba la ropa si era más o menos acertada hoy afortunadamente estas cuestiones no son las destacadas no son las importantes tras el nombramiento de una mujer para un alto cargo a los pocos días me dije que el hecho de ser mujer no podía ser lo más importante sino la cultura a promover a impulsar y a extender el Ministerio tenía miles y miles de funcionarios toda suerte de competencias sobre patrimonio monumental bellas artes ediciones de libros cine música y además el deporte el Ministerio de Cultura es un precioso cometido seguramente el más bello entre los que hay en el Consejo de Ministros por lo menos a mi modo de ver hubo que luchar y batallar por el presupuesto como suele ser frecuente en cuestiones de cultura para comenzar lo que fue luego el Auditorio Nacional de Música transformar el antiguo edificio de tiempos de Carlos III convertirlo en Museo Nacional Reina Sofía o celebrar exposiciones del Greco Museo y tantas más y tuve para mi sorpresa que defender la supresión de una cadena de medios de comunicación que eran estatales que dependían del Estado más de 40 periódicos y decenas de emisoras de radio en aquellos momentos la autonomía en aquellos años la autonomía en cuyo estatuto inicial como se ha dicho yo participé en los prolegómenos en agosto del 79 se puso en marcha en un rápido proceso que demandaba las máximas competencias en el menor tiempo posible para Andalucía el camino hacia la autonomía fue muy complicado porque el gobierno consideró que pasar de un Estado centralizado a otro plenamente totalmente descentralizado debía hacerse de manera gradual y pausada y se convocó un referéndum para el 8 28 de febrero del 80 en el que se decidía qué camino se emprendía así el rápido el gradual el gobierno lo perdió por la gran mayoría de andaluces así lo quisieron y después el gobierno también perdió las elecciones al primer parlamento de Andalucía y poco después las generales del 82 elecciones que ganaría el partido socialista obrero español por mayoría absoluta para varios autores para varios historiadores aquí concluye la etapa de la tránsito por la alternancia del poder como elemento de plena normalidad en una democracia luego llegarían para mí momentos de acercarme a la vida municipal y poder participar en el ayuntamiento de Sevilla y aquella etapa sevillana es para mí absolutamente inolvidable porque la ciudad como conoce el alcalde y la alcaldesa la ciudad no duerme la ciudad no duerme nunca la ciudad requiere permanente atención estar alerta y poder prestar servicio en cualquier momento una alcaldesa o un alcalde está a disposición total de los vecinos entrega total por un tiempo hasta el punto de que cuando concluye una se pregunta y supongo que algunos se preguntarán pero cómo pude trabajar tantas horas dormir tan poco y soñar a diario con todos los pobres lo cierto es que ser la alcaldesa es además de esta entrega una gran satisfacción pese a momentos difíciles amargos incluso dramáticos pero la mayoría de los tiempos fueron de optimismo servir a los ciudadanos para hacer que sus vidas fueran algo menos difíciles es una tarea que vale la pena y si esto sucede en una ciudad como Sevilla tan expresiva tan abierta equiparable seguramente a Cádiz como son las ciudades andaluzas las relaciones con los vecinos producen enorme satisfacción yo siento gratitud hacia la ciudad que me acogió y que se convirtió en la mía pese a ver pese a no haber nacido en ella pero conté con la ayuda de un pequeño grupo de muy buenas amigas algunas están aquí y de algún buen amigo pero en la vida pública hay que estar preparada para ganar para tener éxito para sentir aplausos aclamaciones pero también perder o llegado un momento marcharse yo la verdad es que me fui del ayuntamiento con tristeza esa es la verdad porque sin haber obtenido mayoría absoluta por muy poco la posible coalición que había por delante me exigía competencias y responsabilidades que me parecía que una alcaldesa no debía ceder jamás y por eso al marcharme dije en mi discurso aquello de al rey la hacienda y la vida se ha de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma mi última responsabilidad pública tras varias legislaturas en el congreso y alguna en el senado fue ser elegida defensora del pueblo por las cortes cuya función es defender los derechos y libertades que siempre están amenazadas unas veces por grupos poderosos por grupos influyentes por el mismo estado que tiene la tentación en ocasiones de limitar libertades de ignorar derechos constitucionales de los que hablamos constantemente pero de los que tantas veces nos olvidamos la defensora recibe las quejas así se llaman de personas que no saben a dónde acudir que sienten temor o tienen apuro o vergüenza por contar su situación decir lo que les pasa o que creen que sus derechos han sido vulnerados la institución del defensor es aquella que completa la democracia porque hace llegar la voz de personas que ni gritan ni se manifiestan ni se concentran pero no saben cómo actuar porque necesitan amparo protección y que alguien con conocimiento y autoridad suficiente reclame sus derechos o la atención necesaria ante los organismos públicos no significa oposición a gobiernos ni a municipios sino que es un instrumento que insta de forma silenciosa y sin aclarar nunca la identidad de quienes a ella acuden reclama lo que una persona merece nació es una institución que nació a finales del 19 en Suecia y se ha extendido por todas las democracias los momentos que yo viví como defensora coincidieron con la grave crisis económica que venía desde los años 2000 pero las consecuencias de esta crisis eran visibles todavía en el 2012 y habían dejado una profunda huella familias desalojadas de sus viviendas por no poder pagar hipoteca familias con todos sus miembros en el desempleo mayores engañados por entidades bancarias a las que habían confiado sus ahorros y administraciones incapaces por falta de fondos falta de fondos de prestar servicios absolutamente imprescindibles escuchar a quienes llegan o escriben al defensor escuchar esas quejas y problemas y poder ayudar explicando ante una administración ayuntamiento consejería ministerio lo que le sucede a esa persona lo que reclama y ver que después de pelear y pelear la administración le da la razón y le dice si usted tenía ese derecho se lo voy a restituir es un buen servicio público como sabe el defensor del pueblo no puedo dejar de mencionar y fijar mi atención en el drama de la inmigración que tratamos y del que nos ocupamos mucho en la institución del defensor drama que continúa y continuará porque no somos capaces en la Unión Europea de llegar a un acuerdo sobre cómo abordarlo pese a los varios intentos especialmente de la canciller alemana Angela Merkel que se ha distinguido entre otras cuestiones por su gran humanidad España ha recibido por vía marítima y terrestre desde el 1 de enero al 15 de mayo del 2021 9.318 inmigrantes 9.318 en situación irregular un 42% más que el año anterior en las mismas fechas según datos del Ministerio del Interior se trata como sabemos de personas que huyen de las guerras del hambre de la miseria y que ven que en otros países pueden o podrían alcanzar medios de vida y tendrían algunos derechos y una se pregunta ¿con qué derecho vamos a obligar a una persona a permanecer en su ciudad bombardeada en una aldea miserable sin escuela sin médico sin posibilidad de trabajo con qué derecho vamos a impedir que salga de allí y que se mueva desde Europa generaciones y generaciones han emigrado a lo largo de la historia hacia otros países acabamos de ver cómo un matrimonio procedente de Turquía han sido los primeros en Alemania en hacer una vacuna contra el COVID-19 vemos cómo muchos han emigrado y cómo emigraron en el pasado desde Europa desde España desde África cómo han emigrado hacia otros países y lo que han contribuido y cómo es lógico se podrá o deberá regular pero no se podrá prohibir la inmigración continuará mientras la población joven no encuentre formas de vida aceptables lo que es muy difícil en varios países del continente africano por gobiernos corruptos despóticos y por guerras entre tribus y revoluciones el deseo de dejar esas vidas sin esperanza incluye desde luego a mujeres que se arriesgan en marchas y travesías muy peligrosas yo las he entrevistado y me han contado sus historias y luego si llegan a Puerto quedan sujetas a redes que las explotan y de las que es muy difícil liberarse tampoco quisimos olvidarnos en la institución de quienes sufrieron persecución y fueron víctimas de la banda terrorista ETA las víctimas fueron 864 según los datos de la audiencia nacional el objetivo de ETA era acabar con la democracia conseguir la independencia del país vasco y extender el problema lo que llaman o llamaban la socialización del problema de tal manera se extendía el problema que los gobiernos no tendrían más remedio que rendir todavía quedan más de 300 bastantes más de 300 los atentados por esclarecer por conocer el nombre y el paradero de los autores es un hecho el de no saber dónde y quiénes fueron que produce un inmenso dolor a las familias y es importante que el Parlamento Europeo haya decidido preocuparse por averiguar dónde están estas dificultades para identificar a los autores muchas veces amparados por otros países aunque yo creo que no debemos hacernos muchas ilusiones en los resultados las víctimas las familias no pueden olvidar los actos terroristas que han destrozado sus vidas y la sociedad española tampoco debería olvidarlo porque forma parte de un periodo reciente de nuestra historia historia trágica que ha durado más de cuatro décadas las víctimas de ETA y atentados de otros autores de otros orígenes no merecen el olvido llega un momento en la vida en que una mira hacia atrás y observa que han sido muchos los años de vida pública que quizás ha llegado el tiempo de apartarse termino mi intervención con unas gracias nuevamente sobre esta ciudad que hoy me acoge a su universidad un buen amigo catedrático de historia moderna de la hispalense García Vaquero profesor García Vaquero me hablaba mucho de Cádiz pues su especialidad eran las relaciones de España con Iberoamérica fue él quien me habló del auge de la ciudad del declive de la mía Villa especialmente a partir del traslado de la casa de contratación en 1717 la historia de Cádiz es verdaderamente admirable como una ciudad se pone a una tarea que a todos comprende e interesa como la ciudad se engrandece como se convierte en un centro no solo de navegación y de comercio sino de las artes las letras y la política me llamó mucho la atención uno de los preciosos grabados de Goya expuestos recientemente en el trado que dibuja a un joven que se inclina ante una maja según dice la cartela y dice dice Goya Cádiz 1797 siete miembros le costó cruzar la plaza de Sanado Pérez Galdós nos describe en su Cádiz por medio de Gabriel entre historia y ficción la ciudad con todo detalle los gaditanos las casas las casas la bahía las tertulias los ingleses unas veces amigos otras enemigos las jóvenes recogidas en sus casas y las sesiones en San Felipe también las miserias existen y en su trafalgar el joven Gabriel nos narra el glorioso desastre entre los navíos españoles hundidos y entre ellos estuvo el montañés comandado por un antepasado mío santanderino Francisco Alcedo Bustamante que murió en la batalla y cuyos restos descansan en el panteón de marinos ilustres en San Fernando con gravina alcalá Galeano y Chupoca y vuelvo para terminar brevemente a los comienzos de esta intervención para dar las gracias de nuevo a la universidad a su rector por haber pensado en mí otras muchas mujeres han hecho mucho más y mucho mejor mucho mejor por servir a la nación y lo han tenido también muchísimo más difícil muchas gracias a todas y a todos por su atención aplausos la madrina de la doctoranda doña María Izquierdo Rojo la doctora doña Ana Sofía Pérez Bustamante Murier profesora titular de Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras tiene la palabra de la Facultad 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 Excelentísimo y magnífico rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y civiles, estimados colegas de la Universidad, señoras y señores. Es una gran satisfacción para la comunidad universitaria de Cádiz y es un gran honor por el que estoy inmensamente agradecida al rector de esta universidad, proponer hoy como doctora honoris causa a una profesora universitaria que a lo largo de su trayectoria ha desempeñado una importante función pública y ha sido una de las primeras mujeres que en el tardofranquismo, en la transición y en la democracia han contribuido a la conformación de nuestro Estado de Derecho. María Izquierdo Rojo, nacida en Oviedo en el 46, se inscribe de una manera activa y voluntaria en una generación revolucionaria como es la del 68. Huérfana a temprana edad de un neurocirujano asturiano de prestigio, ella hubiera querido hacer medicina en Madrid, pero las circunstancias y su género la llevaron a conformarse con filología románica en Oviedo. Compaginó los estudios con el trabajo en la revista médica Yatros y en la librería Summa, gráfica Summa, que dependía de su tía Josefina Rojo. José María Martínez Cachero, el marido de Josefina, ha contado que la librería Summa se convirtió enseguida en una muy selecta. En aquel entonces funcionaba mucho la censura y mi mujer, habla Martínez Cachero, recibía libros normales y no normales, peligrosos, que estaban en la parte de atrás debidamente camuflados. Eso solo lo sabía un número muy pequeño de personas y de confianza. Las facturas de los libros prohibidos eran curiosísimas. Cuando Lozada publicó el teatro completo de Sartre, la nota decía Epístolas de San Pablo, dos tomos. Este es el ambiente socio-familiar, ilustrado, progresista y resistente de María Izquierdo, alumna aventajada, premio extraordinario fin de carrera, de profesores tan notables como el filósofo Gustavo Bueno y el filólogo y lingüista Emilio Alarcos Llorac. Bajo la dirección de José María Martínez Cachero, escribió su tesina sobre alegría, el libro con el que José Hierro obtuvo en el 47 el premio de poesía Adonais. Llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe, por el dolor allá en mi reino triste un luminoso sol amanecía. Su tesis doctoral que mereció sobresaliente cum laude en el 72 fue una de las primeras dedicadas en España a otro existencialista, el uruguayo Juan Carlos Onetti. Me extrañó que hubiese escogido María un escritor tan pesimista y su respuesta vía WhatsApp fue que le había cautivado su novela El Pozo y su condición de pionero genial del boom hispanoamericano. Cierto, cito las palabras de María, que Onetti es demoledor, pero yo en aquel entonces tenía optimismo para dar y tomar. También es lúdico con los personajes tejiendo un laberinto que los esconde y resucita en obras posteriores. Onetti es el escritor que retoma la tradición de la ficción dentro de la ficción y siendo un horrible pesimista crea delicados y no tan delicados soñadores como el Quijote. La primera salida laboral de María Izquierdo a través de un programa de formación que terminó siendo un programa amoroso fue la docencia en el Colegio Universitario de Málaga. De ahí pasó a la Universidad de Granada en la que obtuvo en 1985 plaza de profesora titular de literatura hispanoamericana. En Granada desde el principio se orientó hacia la labor sindicalista ejerciendo como secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT desde el 74. Tras la muerte de Franco hubo un fuerte movimiento de defensa de los derechos laborales de los penenes. María fue detenida en una pegada de carteles en el 76 aunque salió pronto en libertad gracias a la solidaridad de la universidad y de la ciudad de Granada. En aquella situación se hizo visible y querida dentro de la militancia del PSOE granadino que la nombró secretaria general y presidenta del 75 al 77. Luego accedió al comité federal del PSOE y fue diputada por Granada en las legislaturas del 77, del 79 y del 86 al 89. La primera vez que salió elegida de 350 congresistas sólo 21 eran mujeres, casi la mitad de ellas hay que decir del PSOE-PSU y en el Senado la proporción era inferior, 6 de 248. Su papel en aquellos años decisivos se refleja en libros como Españolas en la transición de excluidas a protagonistas, Mujer y Constitución en España, Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente y más recientemente un corto que acabó siendo un largometraje titulado Las constituyentes de 2011 dirigida por Oliva Acosta. En este se puede ver a izquierdo comentando entre otras cosas la satisfacción moral que supuso obtener la aprobación de una pensión para los maestros republicanos represaliados por el franquismo. Otra anécdota relevante al estilo anatomía de un instante se refiere a cuando durante el golpe de estado del 23F rehusó abandonar el hemiciclo, rechazó aquella pseudo galantería precisamente por su convicción en la igualdad de derechos y deberes, también desde un escaño, también bajo la punta de una pistola. De su labor y la de sus 26 compañeras constituyentes, María Izquierdo ha destacado en una entrevista reciente el artículo 9.2 del título preliminar de la Constitución Española. Es el que dice que está más unido al labor de aquellas mujeres en aquella coyuntura. El artículo dice así, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este párrafo bien puede resumir el quehacer de esta menuda filóloga que se metió ardientemente en política. De 1979 al 81 fue secretaria de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, una de las conformadoras del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 82 al 87 fue secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas en el gobierno de Felipe González. Entre tanto, fue una de esas madres que sin luz ni taquígrafos se hacen llevar a su bebé al despacho para amamantarlo. Más tarde fue elegida eurodiputada del Parlamento Europeo del 89 al 2004. Dentro de la trayectoria de izquierdo destaca su focalización en la defensa de los derechos de las mujeres. En 1978-79 fue consejera femenina y de desarrollo comunitario de la Junta de Andalucía y se encargó de la creación de los centros asesores de la mujer de Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Estos centros predecesores del actual Instituto de la Mujer fueron pioneros en España. Se inspiraron en las medidas de la ministra francesa Yvette Rudi y su labor primordial fue el asesoramiento en un país como España en cuestiones como la planificación familiar y los derechos laborales y sociales de unas mujeres que durante 40 años no habían disfrutado de derechos. En el Parlamento Europeo fue miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la de Agricultura y Desarrollo Rural, además de presidenta de la Delegación del Magreb y de la del Intergrupo Mediterráneo. En la web del Parlamento Europeo están disponibles, entre otros, sus informes sobre las mujeres y el fundamentalismo o sobre las cuentas económicas de la agricultura de la comunidad. También intervino con informes, comunicaciones y preguntas en torno a cuestiones generales de diversa índole y cuestiones específicas con nombre propio de mujer. Mujeres trágicamente conocidas por ser víctimas de la violencia patriarcal como Nora Abbas Adashash, la niña muerta a consecuencia de una operación de ablación de kilítoris. Mujtar Mai, una maestra pakistaní violada e indefensa frente a las leyes de su tribu. O Safiya o Amina Lawal, condenadas a lapidación por adulterio. Sobre estos temas son abundantes sus artículos en prensa y revistas especializadas, así como conferencias e intervenciones en foros nacionales e internacionales, como la Conferencia Ministerial Europea sobre Mujer y Política, que tuvo lugar en Bruselas, Estrasburgo en el 85 y en la que fue portavoz del Gobierno de España, o la Cumbre de Mujeres 2000 que se celebró en Nueva York y en la que formó parte de la Delegación de la Unión Europea. A izquierdo se debe también que un busto de Mariana Pineda dé nombre y presida el acceso protocolario principal del Parlamento Europeo desde 2003. Un gesto, pero nosotros desde el ámbito de la cultura y de la universidad sabemos que el ser humano es un ser simbólico y conocemos la importancia de los gestos. Finalizada su etapa profesional en la política por haber defendido la democracia interna del partido, María Izquierdo retomó con gusto su vida universitaria en Granada hasta su jubilación en 2015. Ella dice que siempre disfrutó de dar clase, de la docencia y contó con el cariño y el respaldo de sus alumnos. Desde 2004 participó en el proyecto Otras Perspectivas Feministas de Investigación Social, adscrito al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género y dirigió asimismo el Instituto para la Democracia y la Ciudadanía, además de presidir la Asociación Foro Veneranda Manzano. En la entrevista que cité al principio, decía María Izquierdo, hace pocos meses, que a lo largo de su vida ha conocido primero la discriminación por ser mujer y a partir de cierto momento la discriminación por ser mayor. Lo malo no está en que la vida promete cosas que nunca nos dará, lo malo es que siempre las da y deja de darlas, dice Onetti en su poema Lo Malo. María Izquierdo fue y sigue siendo un referente en la historia de la democracia española y en el acceso de la mujer española y no española a la democracia. Así lo avala la medalla al mérito constitucional que ostenta y el premio Europa que le concedió el Parlamento de Andalucía. Hoy tengo la inmensa satisfacción de elevar al claustro de la Universidad de Cádiz la propuesta de homenajear a María Izquierdo Rojo con el doctorado Honoris Causa. Es un homenaje, es un título y es un árbol. Sirva este árbol en el jardín de los Honoris Causa, un olivo, para representar la contribución de María Izquierdo a nuestra libertad. En palabras del filósofo Fernando Broncano, la libertad es algo que logramos colectivamente a través del fortalecimiento común de nuestra capacidad de agencia o transformación del mundo. Porque como dice otro poema de Onetti, la vida es uno mismo y uno mismo son los otros. Gracias María Izquierdo Rojo en nombre de todos, de los otros, de nosotros, por haber sembrado y nutrido las raíces de nuestra libertad y por estar hoy aquí, con nosotros y con los otros. Muchas gracias. La madrina se servirá acompañar a la doctoranda ante esta presidencia. Por cuanto vos, señora doña María Izquierdo Rojo, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios para la ciencia, con pruebas inequívocas de constancia, laboriosidad y aplicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia y a la cultura, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, en uso de las atribuciones que me confieren, las disposiciones en vigor y en nombre de su majestad el rey, vengo en investiros del grado de doctora honoris causa por la Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. Gracias, señora doña María Izquierdo Rojo, ¿juráis o prometéis dedicaros siempre al servicio de las ciencias como la habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas vuestras fuerzas? Gracias, señora doña María Izquierdo Rojo, ¿juráis o prometéis honrar a la universidad que os recibe como doctora honoris causa, acatando sus estatutos y reglamentos y laborando en las tareas científicas que os encomendase? Gracias, señora doña María Izquierdo Rojo, ¿juráis o prometéis honrar a la universidad que os recibe como doctora honoris causa, el rete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio, y llevarlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimiento? Recibir también el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir y que sea para vos significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y el culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, entregado en esta ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid la medalla símbolo del corazón que se ennoblece con el magisterio que en estos momentos se os confiere. Recibid finalmente los guantes símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio, os abrazo virtualmente y os ruego que abracéis a todos los doctores y doctoras del claustro aquí presentes. Se procede a la entrega del título de su nombramiento. Gracias. 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 A continuación, doña María Izquierdo Rojo toma la palabra para la lectura de su discurso de ingreso. Sentados. A continuación, doña María Izquierdo Rojo. Rectora magnífica de la Universidad de Granada, autoridades y claustrales, representante de la Junta de Andalucía, directora general de universidades, don Juan Espadas, alcalde de Sevilla, subdelegado del Gobierno en Cádiz, don José Pacheco y otras autoridades. Madrinas, doctora doña Paloma López Zurita y doctora doña Ana Sofía Pérez Bustamante Muguié, señoras y señores, amigas, amigos, participantes, todos, en esta ocasión solemne. Ante todo, deseo agradecer el honor de este ingreso en vuestro claustro. A esta institución, la Universidad de Cádiz, cuyo significado progresista es inseparable de la mejor historia de España, promoviendo antaño y desde la Constitución de 1812, ideales muy adelantados para la época, principios y valores que la vigente Constitución española de 1978 ha querido heredar y recordar. Me confortan las palabras de bienvenida del rector magnífico don Francisco Piniella Corbacho en este 40 aniversario, afirmando que la universidad es la escuela de la duda. No podemos entenderla sin la crítica, como un instrumento esencial para el avance del conocimiento y la reivindicación de un mundo mejor. Me congratula así mismo la deferencia que habéis tenido al aplazar más de un año esta celebración, esperando que mejoraran las condiciones, las circunstancias sanitarias, hasta poder disfrutarla, como hoy hacemos, con el ceremonial y el esplendor debido, superando las adversas circunstancias de esta pandemia que nos asola. Con vuestra decisión del claustro de la Universidad de Cádiz, esta decisión de concedernos el ingreso al claustro como doctoras honoris causa a dos diputadas representantes de la transición española y de la autonomía andaluza durante los primeros años de la actual democracia, con ello, una vez más, os sumáis a la vanguardia de las universidades españolas que hoy se afanan en alcanzar la igualdad de género con unidades especializadas y con la paridad. Esta vuestra voluntad, decisión y acuerdo claustral de aumentar la presencia de mujeres entre los acreditados y excelentes doctores honoris causa de esta universidad visualiza singularmente nuestra diversidad y la pluralidad personal e ideológica. Deja constancia de la ya larga y sólida trayectoria política de Soledad Becerril y de mí misma, dejando constancia en la representación nacional y andaluza. Resulta, por ello, un gran acierto que era necesario destacar para dejar constancia que las constituyentes, las mujeres, ya estábamos en 1979 activas aquí en Andalucía, desarrollando plenamente la agenda preautonómica y el proyecto constitucional democrático nacional y regional. Por fin, estamos superando las largas décadas de exclusión de las mujeres que impuso en España la dictadura franquista y que hoy nos escandaliza percibir en la represión, en los hechos, la imposición, imágenes, prohibición de las mujeres afbanas. Mujeres afbanas que trágicamente están siendo sometidas bajo el poder de los talibanes. No podemos olvidar que el proceso de incorporación de las mujeres a las actividades políticas, nuestra visibilidad en esas tareas respetando las distintas personalidades, diversas trayectorias biográficas, sus logros. Esa incorporación, esa actividad política a la que nos hemos incorporado las mujeres, son hechos indispensables como testimonio de la diversidad de género y del pluralismo que enriquece la democracia. Supone, por otra parte, explicitar uno de los cambios sociales de España más relevantes y de mayor calado en nuestro progreso. De gran calado por su dimensión social, mucho más teniendo en cuenta que durante aquellos primeros años de la transición las mujeres no teníamos reconocido un sitio propio en el poder político. Ni siquiera se nos distinguía con denominación específica. Costaba mucho esfuerzo superar los tabúes y apenas, salvo contadas excepciones, se acordaban de nuestra diferencia mujer para desempeñar altas responsabilidades del Estado. Menos se acordaban, cuanto más altas las responsabilidades. Había demasiadas reticencias y reservas por doquier. Incluso, un dato poco conocido, las propias asociaciones feministas, durante los años de la transición y primeras décadas de la democracia, recelaban de la acción que pudiéramos desarrollar las mujeres que estábamos dentro de los partidos políticos. Hoy, en cambio y afortunadamente, estamos en otro momento histórico. Estamos intentando alcanzar una realidad bien distinta. Por un lado, rechazamos las involuciones retrógradas. Los intentos de relegar al género humano mujeres, que es lo que somos, y de excluirlas. Nos enfrentamos ya valientemente a quienes prohíben nuestras libertades individuales, nuestro derecho a la propia imagen, a los que nos impidan manifestarnos o tener actividades sociales. Por no citar la aberración de los talibanes, ahora prohibiendo a las mujeres hacer deporte. Hoy, condenamos, atajamos los intentos de reinstaurar el apartheid, el analfabetismo, la desilustración femenino, la desilustración femenina, etcétera. Mientras que, por el contrario, si estamos bien atentos, podemos observar que están comenzando a proliferar en los últimos meses importantes iniciativas para rehabilitar y valorar en su justo merecimiento a ilustres e insignes, figuras históricas, personalidades femeninas en el campo de las ciencias, las bellas artes, la literatura, arqueología y demás ámbitos y disciplinas, mostrando en exposiciones, en eventos específicos, noticias y estudios a un gran número de mujeres españolas que injustamente habían sido relegadas, desconocidas u olvidadas. Por fin, en efecto, ahora ya se reconoce que la participación pública y política de las mujeres, su visibilidad y su presencia dentro de las instituciones y foros de Estado, nos empodera a todas, a todos y a la propia democracia que lo practica. Así, interpreto yo vuestra decisión, acertada, esa decisión de encabezar ese amplio movimiento dando una mayor visibilidad a las mujeres de la democracia española. Nada más que despedirme, reiterando mi gratitud por este honor que hoy recibo. Muchísimas gracias. 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 A continuación, en nombre del presidente de la Junta de Andalucía, doña Rosa Ríos Sánchez, secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología, tiene la palabra. Andalucía General de la Universidad de Cádiz, doctora Magnífica de Granada, autoridades, doctores de la Universidad de Cádiz y demás miembros de la Comunidad Universitaria, señoras y señores, es para mí un inmenso honor asistir a este solemne acto de nombramiento como doctora Janoris Hauta, si voy a permitir, por la Universidad de Cádiz de Doña Soledad de Ferriil y doña María Espierda. Sirve a mi presencia aquí hoy para mostrar el reconocimiento del Gobierno andaluz, del consejero de Transformación Económica e Industria, Conocimiento y Universidades, Rogerio Velasco, al que represento, y del mío propio, a las dos clamantes doctoras honoris causa por la Universidad de Cádiz. Aunque ha habido que esperar casi dos años desde que el claustro aprobó esta investidura por la dramática situación que hemos padecido y aún padecemos, hoy la Universidad de Cádiz nos brinda una magnífica oportunidad para homenajear a dos mujeres, compañeras universitarias ambas, que fueron diputadas andaluzas en la primera legislatura de la democracia española ya por 1976. Hoy en día cuesta creer que entre los primeros 700 parlamentarios de la democracia solo hubiera 21 diputadas y seis senadoras. Mujeres preparadas y valientes que demostraron arrojo y valor en un tiempo en que ser mujer no era precisamente un privilegio. Pioneras de distintos signos políticos que, divergiendo en posiciones ideológicas, no fueron enemigas en aquel periodo político porque compartían una lucha común. Asunción Cruañez, otra de las diputadas de esa legislatura, declaraba «Nuestra misión, por encima de los partidos a los que pertenecíamos, era devolver la dignidad a las mujeres que vivíamos en una situación de inferioridad de derechos insólita en la Europa del siglo XX». Porque no hay que olvidar que veníamos del permiso marital y de unas leyes absolutamente discriminatorias en el ámbito laboral, penal y civil que tuvimos que cambiar. El Código Penal no protegía a cualquier víctima de violencia sexual, sino solo a las que tenían acreditada honestidad. Y hasta mediados de 1975, la mujer no podía aceptar herencias, pagar deudas, comparecer en juicio, nombrar un abogado o abrir una cuenta corriente sin permiso de su marido. La promulgación de una legislación basada en la igualdad por razón de sexo se colaba entre cuestiones tan importantes como la elaboración de la Constitución española o la superación de la crisis económica en la que se encontraba inmerso el país. Y por eso, hoy en día, todas las mujeres y la sociedad en general tenemos que daros las gracias a vosotras, Soledad y María, y a vuestras compañeras, porque lograsteis iniciar una senda que ha permitido a las generaciones venideras disfrutar de todos los derechos y libertades, algunos tan básicos como el acceso a la educación, la impartición de la docencia a la investigación científica, ya que nos encontramos en un entorno universitario. Leyendo la reseña de la trayectoria profesional de doña Soledad Becerril, llama la atención la cantidad de veces que aparece la frase «fue la primera mujer». La primera mujer en asumir una cartera ministerial desde la Segunda República. La primera mujer en ocupar la Alcaldía de Sevilla. Y la primera mujer en desempeñar el cargo de defensora del pueblo español. Soledad Becerril formó parte de la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía y siempre ha estado profundamente vinculada a nuestra comunidad. Por eso, posee numerosas y merecidísimas distinciones honoríficas, como la medalla de oro de Andalucía, que recibió en 2006, o el premio Manuel Clavero de 2018. Hablar de Soledad Becerril es, sin duda, hablar de una de las figuras más destacadas de la transición española, que con una intensa vocación por la actividad pública y un sobresaliente papel en la política española, atesora méritos suficientes para recibir este título que la Universidad de Cádiz le concede. Mi enhorabuena. Por su parte, María Izquierdo, doctora en filosofía electa, ha tenido una trayectoria personal y profesional muy ligada a la actividad política, pero también universitaria, en Andalucía, concretamente en Granada, como hemos oído. Ha tenido numerosas responsabilidades públicas, entre las que destaca la de diputada en varias legislaturas, secretaria de Estado para las comunidades autónomas y europarlamentarias. Iniciado el proceso autonómico tras la legislatura constituyente, compaginó su labor parlamentaria con la creación de una estructura preautonómica de la Junta de Andalucía y participó igualmente en la ponencia del proyecto de estatuto autonómico. Una mujer que ha dedicado su vida a la lucha por las libertades y que constituye una de nuestras referencias más incuestionables del movimiento feminista español de las últimas cuatro décadas. Galardonada, entre otras distinciones y honores, con la medalla al mérito constitucional, el premio Clara Campoamor de Andalucía, el premio Mariana Pineda o el premio Meridiana, entre otros, recibe hoy, de mano de la Universidad de Cádiz, la distinción doctora no discausa como reconocimiento a su trayectoria y testimonio social reconocido e impachable. Muchas felicidades, María. Concluyo ya agradeciendo de nuevo de corazón la labor que habéis desarrollado a lo largo de vuestra vida y que ha consagrado como grandes referentes de la política española y como ejemplos para muchas de nosotros. Afrontamos ahora el reto de seguir avanzando hacia la igualdad plena en nuestro país, pero también de ayudar a mujeres en situaciones mucho más dramáticas que la nuestra, en un ejercicio de solidaridad y hermandad en el que no me cabe duda seguiréis dando lo mejor de vosotras mismas. Muchas felicidades de nuevo y muchas gracias. Señora alcaldesa de Puerto Real, señora secretaria general de universidades, amiga, doctora de Universidad de Granada, defensor del pueblo, querida Irene, presidenta de la diputación, subdelegado del gobierno, gracias por venir, señor alcalde de Sevilla, subdelegado de defensa, presidenta de la autoridad portuaria, delegado de la Junta de Andalucía, diputado, presidenta de la academia, autoridades civiles y militares, querido Guillermo, equipo de gobierno, claustrales, consejo de estudiantes, consejo social, junta de personal. Estamos todos aquí en un acto realmente entrañable. El 30 de octubre de 1979 nació, hacía 40 años, la Universidad de Cádiz. Bueno, han transcurrido algunos meses, más desde entonces, pero este discurso estaba pergueñado con la finalidad de ser verbalizado durante los actos conmemorativos de nuestro 40 aniversario, pero fue postergado por una pandemia que ha ampliado las distancias y los tiempos. Ningún nacimiento es fruto del azar y este fue el resultado de un proceso de reivindicación, un proceso donde las instituciones democráticas se hicieron eco de las necesidades de la ciudadanía. En ese año de 1979, el 1 de marzo, don Adolfo Suárez ganaba las elecciones generales españolas que configuraron un congreso donde meses después se aprobaría la creación de nuestra Universidad de Cádiz, incorporando las mismas las facultades y escuelas ya existentes de Cádiz, Jerez y Algeciras que pertenecían a la Universidad Hermana de Sevilla. Y en ese Parlamento español había dos diputadas andaluzas que hoy son nuestras protagonistas por derecho propio, porque representaron la voz de la mujer y de los hombres de nuestra tierra. También en ese año de 1979, los gaditanos elegimos los primeros ayuntamientos democráticos, con la alegría de una nueva universidad, con la esperanza de una Andalucía mejor, como cantaba nuestro querido Carlos Cano, verde, blanca y verde, hay que bonica verla en el aire, quitando pena, quitando hambre, verde, blanca y verde. Porque nuestra joven universidad es fruto de la joven Constitución Española, de la que nuestras nuevas doctoras honoris causa son un digno ejemplo. Doña Soledad y Doña María representan lo que fue la Constitución, pero también coinciden en sus personas con otro rol, el de la Universidad Española, como docentes que fueron de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada, respectivamente. La Constitución es una norma que debemos reivindicar, no de manera parcial, sino de forma plena. Una carta magna que ha respondido bien en estos 40 años a las necesidades de la sociedad española, a pesar de las enormes dificultades, y que ha sido capaz de ofrecer una respuesta sosegada frente a la involución, la inestabilidad política o el terrorismo que sufrimos en los años en que nuestras diputadas estaban poniendo su granito de arena a la historia de España. Doña Soledad y Doña María son representantes de esa España. La España de los principios estructurales sobre los que se asienta el Estado español. Un Estado democrático de derecho social que recoge, reconoce y garantiza un amplio elenco de derechos fundamentales, entre los que se encuentra el acceso de la ciudadanía a la enseñanza superior, y que parte asimismo del reconocimiento y garantía de la pluralidad territorial constitutiva de nuestro país. Es en esa Constitución, en el marco de la misma, donde se incluyeron normas específicas para brindar la autonomía de nuestra universidad. Y ello no fue gratuito, fue el fruto de una situación histórica, de una España gris, donde sus profesores y estudiantes universitarios fueron un foco de la resistencia democrática y uno de los factores más activos de la oposición al régimen. Gracias a esa resistencia democrática, gracias a tantos profesores y profesoras que sufrieron la expulsión de sus cátedras o de aquellos estudiantes que soportaron la sanción y la represión en el Tribunal de Orden Público, se explica, como decía nuestro tristemente desaparecido profesor Gregorio P. C. Farba, también doctor honoris causa de esta universidad, que desde los primeros borratores de la Constitución se incluyera la autonomía de la universidad. Nuestras doctoras honoris causa lucharon desde el primer Parlamento Constitucional por dos preceptos que se refieren directamente a la universidad, la libertad de creación científica y técnica y la libertad de cátedra, basada en el principio de la libertad académica. Una lucha por la conquista de la autonomía docente e investigadora del profesorado, que en España tuvo tantas dificultades por las imposiciones del poder político y religioso. Somos la universidad española que somos, gracias a esa generación de políticos y políticas, pocas de estas últimas desgraciadamente en aquellos momentos, pero que lucharon activamente por esos principios rectores de la Constitución. Unos postulados esenciales que establecieron la obligación de los poderes públicos de promover la investigación en beneficio del interés general, que obligan a la universidad, pero también a que el Estado financie a su universidad pública para que pueda cumplir esa obligación decentemente. A pesar de ello, España ha progresado en estos 40 años de democracia constitucional como nunca lo había experimentado en otra época de su historia, un contexto donde la universidad ha tenido un papel muy protagonista en la mejora del bienestar de la ciudadanía que han accedido a ella y en el progreso general de nuestra sociedad. Necesitamos de políticos y políticas como Doña Soledad Becerril o Doña María Izquierdo que impriman ese espíritu de la transición a las reformas que la Constitución y la universidad necesitan. Es necesario elaborar una nueva ley de universidades que nazca del consenso y el diálogo con la comunidad universitaria del país, que no cercene el principio ensoslayable de la autonomía universitaria, que establezca sólidos mecanismos para la garantía de la plena igualdad entre mujeres y hombres en nuestras universidades y que preserve la estabilidad del personal y la excelencia académica y científica mediante una financiación a la altura de los países europeos de nuestro entorno. Es necesario retomar la política con mayúsculas, como hicieron Doña Soledad Becerril y Doña María Izquierdo. Es necesario cambiar crispación por consenso. Es necesario un pacto de Estado con la enseñanza superior en España y especialmente en Andalucía, donde la asfixia económica y presupuestaria nos ha llevado a frenar el crecimiento de muchas de las políticas e infraestructuras universitarias que estaban en marcha. Andalucía es una tierra de hombres y mujeres con talento, una tierra fértil de imaginación y de recursos. Queremos ver nacer en esta tierra muchas soledades y muchas marías, porque, como dice nuestro himno, somos hombres y mujeres de luz que venimos a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Excelentísimas doctoras honoris causa, sois lo mejor de nuestra tierra. Por eso, el claustro de la Universidad de Cádiz, su máximo órgano de representación, os otorgó con todo el merecimiento el máximo reconocimiento académico que nuestra institución puede conceder. María Soledad Peserril Bustamante fue, como ya se ha dicho en anteriores discursos, la primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde que lo hiciera Federica Monsen o en la Segunda República o ya en el exilio Victoria Kemp. Su trayectoria ligada al servicio público ha sido ejemplar, asumiendo distintas y elevadas responsabilidades como alcaldesa de Sevilla, senadora, diputada y defensora del pueblo de España. A su vez, María Izquierdo Rojo, andaluza de Oviedo, con dos legislaturas en el Parlamento Español y tres en el Parlamento Europeo, fue madre del proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía, consejera de la Junta Preautonómica de Andalucía y secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas. Sois mujeres semillas de más y más mujeres que hoy salen a la calle, que ocupan las empresas, los parlamentos, la universidad, que llenan de experiencia y vitalidad nuestra sociedad. Sois mujeres pioneras, valientes y referentes para la universidad y la sociedad. Por eso la Universidad de Cádiz hoy ha querido subrayar vuestra ejemplaridad y compromiso con ese birrete, con el anillo, con los guantes blancos, símbolo de pureza y el libro que espero guardéis en lo profundo de vuestros corazones. Gracias, Soledad. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Señoras y señores claustrales, cubríos y levantados. Cuba. Cuba, funny. Aseguitas materias. Cuba. ¡Gracias! 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 Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!